¡Ay, compadre! ¡Puera banda! ¡Se me copa! ¡Puera banda! 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 ¡ Prende el mechón, prende el mechón Como el único show Arritmo de La banda de las zonas La bandaceta de San Pedro Porque para ser el número uno de Honduras No solo basta con ser grandes Hay que ser los mejores Y la correcía Por traer que tu mea Experiencia Pasión Están listos Para recibir Para recibir a La única La de siempre La de siempre Banda Z ¡Prende el mechón! Banda Z No! ¡Prende el mechón! No! 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 Amor no duele mentos, amor más celos, entre más celos, más llantos. Sufriendo por amar tanto, luchando por controlar y ver, las dudas que irían matarme, viene mi buena al amor. Sufriendo por amar tanto, luchando por amar tanto, luchando por amar tanto, luchando por amar tanto, luchando por amar y ver, las dudas que irían matarme, viene mi buena al amor. Y por amor, que lloré como un chiquillo para pedirle perdón. Su corazón, lastimado y ofrendido, me negaba su cariño, ay Dios mío, qué dolor. Y se regresó, y con ello entró en los ojos, me abrazó y me dijo amor. Mi universo y mi destino, es tu amor y tu cariño, ya razona por el favor. Anoche me preguntaron qué pasó con tu cariño, y les confesé en el petrigo con tu comida, el amor no fue pa' mí, el amor no fue pa' mí. Ay, el visto y los corridos Se quedaron con mi hace daño, fría lo perdoné Dos días ando triste, me lo llené, te olvidé Pa' tomar, quería un pretexto, pa' tomar, quería un pretexto Y contigo lo encontré La calma, la guerrera, por dice mis amigos Y que no tengo Sin levantar ese brazo yo contigo me doy Una vez siempre nárité, una vez siempre nárité Pero no vas y lo pensé Una banda fiesta, compadre Ay, 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 ay Ya se echó la perdición, pobrecito ando diciendo Dices que me he de borracho porque traigo sentimiento Del corazón estoy jodido, del corazón estoy jodido Jodido, pero contento Se quedaron con mi hace daño, fría lo perdoné Dos días ando triste, me lo llené, te olvidé Pa' tomar, quería un pretexto, pa' tomar, quería un pretexto Y contigo, Dway Y esta es La banda fiesta de San Pedro, su rato, compadre Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Somía la gente que te amaba, no lo vuelvo a repetir Y las horas se la voy a rogar, cuando lo veas por aquí Quiero que te acompañaba, en el que estuve siempre aquí Siempre lo que has pedido, y te juro que no he corrido Se rompí en el mundo, para darte mi mano Ah, moriré allí lo malo, no fui correspondido Te perdiste, de un enorme corazón Que se creen en sus tiempos, en peligro de extinción Eso sí que dan seguridad, pero con su propia voz Y te perdiste, de un ogromero y seré fiorero Y te perdiste, de un gran salón Y seré nuevo, el año nuevo Te perdiste de lo que beso entrarás En un toro lugar Y te pediste a ver lo que era con tu mamá En ningún otro lugar A mujeres por favor, a los padres felicidades a los que son padres Felicidades a los padres de su día, a los padres de la banda también Felicidades compañeros, a los que son padres responsables Muchos no Seguimos, compadre, con más temas bonitos de esta canción Que viene enseguida, va dedicada para todas las damas hermosas que nos acompañan Para todas esas mujeres que nos roban la vida, que nos roban el corazón Que nos roban las ilusiones ¿Y qué haríamos sin ustedes? Esto dice, y suena, cuéntalo mi super Paulino Así, vámonos ¡Gracias! 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 Música 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 Pero en la iglesia se formó la confusión Sacada el nido y con más fuerza lloraba Llegó en la puerta con un poco en la garganta Mientras que adentro la voz se celebraba Música 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 La boca, la canción que viene enseguida Música Están dedicadas para todos aquellos que son solteros. ¿Cuántos solteros hay esta noche aquí? ¡Una bulla a los solteros! Zorrito, ¿usted qué cree? ¿Usted qué cree? ¿Que aquí hay más mujeres solteras o hombres solteros? ¿Qué creo que hay más mujeres solteras? Vamos a ver. ¿Pide el grito de las mujeres solteras a usted? ¡Una bulla a las mujeres solteras! ¿Será, compa? ¿Será? ¡Una bulla a los hombres solteros! ¿Pero hasta que hay pocos hombres solteros? ¡Elo, están casados! ¿Otra vez, dele? Están casados. O sea que son mentirosos estos jodidos, papá. Vamos de nuevo, Zorrito, vamos a ver. ¡Una bulla a las mujeres solteras! ¡Una bulla a los hombres! ¡Que les gusten los hombres! ¡Una bulla a los hombres! ¡Una bulla a los hombres! ¡Una bulla a las mujeres solteras! ¡Una bulla a los hombres! ¡Una bulla a los hombres! ¡Ponete canción más buenos solteros, compares! ¡Dice y suena! ¡Así, vámonos! ¡Bien! ¡Ahí, compares! ¡Aquí la baila a los hombres! Lamento que hayas pensado Que iba a ayudar Más lejos de esta aventura Perdiste la cordura Y yo solo vivo el momento Los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente No es recención No te claves No te claves Y yo no quiero compromisos Yo soy una vez que paso Y me la paso Disfrutando de la vida Bienvenida Y solo vamos a jugar No es más de mí Porque yo no doy más Y él levanta la mano El soltero feliz El que duerme con una Y despierta con otra El que llega a su casa A la hora que quiere Como Filamir Al que no lo regaña Como Paulino Al que no le saca la ropa Al que no le revisan el celular Al que toma un misquito El que fuma un poquito Y él levanta la mano El soltero feliz Ahí está compadre Ahí está compadre Ahí está compadre Cerra, cerra, cerra Cerra, cerra, cerra Mena los cantantes Lamento que hayas pensado Más lejos de esta aventura Perdiste la cordura Y yo solo vivo el momento Los compromisos Lo van conmigo Contigo no es diferente No es decepción No te clave No te clave No te clave No te clave Y yo no quiero compromiso Yo soy una Me le paso Y me paso Me la paso Disfrutando de la vida Bienvenida Como Firulay Y solo vamos a jugar No es ver más de mí Porque yo no doy más Y él levanta la mano La soltero feliz El que duerme con una Y despierta con otra Al que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo regaña Al que no le ponen a la barra No olvida un amor Y así no se olvida No se va No se va No se va Firulay Antes que me seque Me viene la luz Y no quiero ti No quiero su lágrima Llevar a mi antilla A la bataceta Y expierta lo que era Y una rebuca